¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que tenga problemas para coger esa pelota El portero pone el balón en juego Y sube Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa ¡Becan! ¡Ahta! ¡Ada! 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 ¡Cuánto van a tardar en recuperar ese balón! Rojas Arguello Cabaña Y despeja el balón, que buena intervención en el último momento Arguello Pilla Uy, la suerte le favoreció Se apoya otra vez Abel Xavier Van a por ellos Atención que hay peligro Ahora a ver si es capaz de escoger bien el pase Y suave Bien ha metido esa pelota al largo Abel Xavier Donovan Cabaña Cabaña Y suave Castro Cabaña Y suave Ocasión para disparar A gol Ese tanto es mudecido por completo a la afición local Vamos a cambiar un poquito el refrán y diríamos el que bien empieza bien acaba Puede emplear La verdad es que donde pone el ojo pone la bala Para que fue el ojo pone la bala Para que puede jugar la bala Y la sombra allá vamos 1-0 de momento El balón queda en posesión de los defensas Castro Ricardo Rojas Arguello Qué bien le acaba de habilitar Beckham Qué bien le ha ofrecido Está moviendo el balón muy bien Falta clara Bien asistido ahora el árbitro por su auxiliar Bloquean el tiro El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitrar Un centro sería lo suyo Beckham Vamos a ver cómo cuelga la bola en el centro Balón alto que busca rematador Ese balón no tenía dueño y se apoderó de él Abel Xavier Que bien conecta los pases Buen ritmo y buen juego de pases Que bien ha colgado el balón dentro del área grande No lo ha logrado pero la defensa ya está advertida Y suave Rojas Atacan a la defensa por las bandas Cuidado con esa bola que busca al segundo palo Contundencia a la hora de despejar el portero Donde pone el ojo pone el cabezazo Y suave Y suave Y suave Que bien recuperado por él Se dispone a sacar desde la línea lateral de la cal Cabanilla Cabanilla Beca Deberán sacar de banda Buen cabezazo Será capaz de centrar Dispara Digan ustedes Yo me callo Desvía ese disparo Bien Desde este saque de banda puede sacar Algo positivo Beca Que bien se ha ido por la banda La tiene que poner bien La mandó al segundo anfiteatro Muy mal No estará muy contento De como le ha salido ese disparo Castro Que pelota le puso Aunque esté lejos Conviene que el portero esté atento Y quizá le ha faltado equilibrio en el disparo Y precisión Ha sido una pena Para que engañarnos El tiro ha sido un churro Pero tampoco es que pudiera hacer mucho más Estaba rodeado Ahí no había hueco para hacer nada Se hace con el balón en la zaga Será gol La mano del portero impide que entre el balón La mano del portero impide que entre el balón Bueno un córner ahora Beca Una jugada muy buena de la defensa ¡Qué oportunidad! Una entrada que la podemos catalogar como salvadora ¡Qué precisión a la hora de entregar! ¡Cabaña! Sensacional el defensa ahora ¡Dóna va! Esto también es fútbol Esto también es fútbol Castro Vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad Queremos más No tienen el balón y sin embargo van ganando No sé si en la segunda parte deberían de congelar un poquito más el esférico Bueno pues estamos de vuelta para ver más de lo mismo O a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresita Pronto lo vamos a ver Arguello Rojas El centro busca el área Muy bien situado como mandan los cánones para leer ese balón aéreo ¡Arguello! ¡Así se juega! ¡Qué bien está tocando el cuero! ¡Arguello! 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 Es el futbolista que equilibra al equipo ¡Arguello! 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 Ricardo Rojas Le devuelve el esférico Veamos qué es de ese ataque ¡Becca! Lo hizo muy bien ahí ¡Arguello! 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 Ha conseguido elevarla con clase ¡Qué pase le ha puesto! Ni Pelé en sus mejores días ¡Arguello! 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 A por ella, que magistral estuvo robando, Arguello, Castro, Davino, Rojas, y Suab. Tienes muchas opciones de pase, pero ¿qué va a hacer? El esférico se va afuera y termina en córner. ¡Castro! Espectacular ese balón colgado al área. ¡Cabaña! Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. ¡El partero no se complicó! ¡Arguello! ¡Cabaña! ¡Cabaña! ¡Rodríguez! ¡Cabaña! ¡Ricardo Rojas! ¡Castro! ¡Rojas! ¡Ricardo Rojas! ¡América! 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 ¡Pilla! El balón traspasa la línea. Será saque de banda. ¡Rojas! ¡Davino! ¡Davino! ¡Rodríguez! ¡Arguello! ¡Castro! ¡Y Sua! ¡Toca nuevamente! ¡Todos bajan a ayudar! ¡Buen balón! ¡Abel Xavier! ¡Jonovan! ¡Becca! La vuelve a poner bien Un centro peligrosísimo El defensa estaba muy bien posicionado Vaya el pase completamente Arguello Y Suá Qué forma de sacar la pelota en apoyos cortos Beca Y Suá Rodríguez Consigue recibir un buen pase El tiempo de descuento será de un minuto Davino Saca el balón desde la defensa Villa Davino Tic tac, tiqui taca Pero de momento la pelota no sale de la divisoria Villa Arguello Castro Han ganado por la mínima Pero han ganado Nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva Paco González estuvo en los comentarios Y un ser Y un ser Y un ser